Y yo quedé sorprendido cuando vi barcos, no había visto el mar nunca anteriormente y veo barcos flotando en el agua y para mí, en mi concepto de niño, lo único que había visto es que lo que se pone en el agua se hunde y los barcos no se hundían y no solo no se hundían sino que caminaban arriba del agua y cuando yo veo esa sorpresa, le pregunto a un tío mío que me tiene cargado tío, ¿por qué esos barcos no se hunden en el mar? ¿Cómo caminan sobre el agua? Y él me dice, para no entrar en muchas cuestiones, como yo digo del principio de Arquímedes de que el cuerpo flota según el volumen del agua que desaloja, me dice es que hay dos yuntas de bueyes abajo, debajo del agua, amarradas en sus cachos y unas hogas y ellos van caminando y van arrastrando al barco y él dice que yo no me quedé conforme a pesar de que tenía dos años y le dije, eso no es posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!